Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy a enviar llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Hay besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la otra Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando a sacios, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la otra Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la otra Con tremenda noche en la otra Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!